Escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. ¿Cree que hay que tener un gran cambio en la vida? ¿O hay que tener fortuna? ¿O fama? ¿Pero sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa, qué quiere el otro. Qué hermosa soy de Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. ¿Pero sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes, weón. Porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y decido yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? No. Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Está la weón, weón. Sal, 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 sal. ¿Qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Vas a chupas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar allá? No, no, no. ¿Qué me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? Nada. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Acá está la botella. Yo pensé que se la... Sí, ya te dormiste, ya, weón. Pero, weón, no te quedes dormido, pues, tú ya hablas. ¡Muy bien, señor, weón, weón! ¡Oye! ¿Para eso chupa, weón? Me van, acá, por por rato, me van. Ya, quédate ahí, weón. Quédate ahí, que weón me hagas. ¡No te muevas, weón! ¡No te muevas! Vamos, llora, weón, llora, llora. ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Eto veía, mi tío, mi tío, mi tío! ¡Eto veía! ¡Oye, no hay tan rá, pero no hay tan rá, pero no hay tan rá. En esta casa penan, de verdad penan, el otro día cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del clóset y me decía cosas, ¿qué cosas te decían? Que traigas su próxima víctima. Hola Felipe, ¿qué tal campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química, señora, está química. ¿Química? ¿Escuchaste Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad imagino que... Felipe, campeón, estás bloqueándole a la cena, ¿te puedes mover? ¡Ah! 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 ¡Perdón! Gracias. Viejita. ¿Beso en la mamita? Rapidito, nomás porque me retuvieron en la entrada. Ay, puro rapidito eres tú nomás, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita. Papá, no lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira, hijito se agradece. No sé, papá. ¿Qué le comes? No, no sé. ¿Una torta? Ahora más cervecito, te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. A las 10 en la discoteca. Apocalipsis. Sí. Hoy es el cumpleaños de Santito. Ay, sí, el santo de Santito. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! No sé si salgo a comprar. Guaymanto, quinoa. Ay, gorda, ya puedes. Tú eres arequipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Qué huevona. Hay un loco borracho afuera de mi hermana. Qué asco. Me pongo. Está increíble. Ay. Qué lo ves. ¿Ooh? ¿Ahí? ¿Es que…? ¿Está bien? ¿Es que…? ¿Está bien? Oye… ¿Oye? ¿Está bien? Está bien. Señor Torres, se está copiando. No, no, profe. Fuera. Pero... ¡Fuera! Por favor, de verdad, yo lo estaba copiando. ¡No, no, es su decimorcio! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, grandito. Happy birthday to you. ¡Yeah, santito! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla! ¡Sopla, santito! ¡Bravo! ¡Bien, santito! ¡Bravo! Santito, sentíbre. Perdón. ¿Aló? ¡Ay, eres tú! Ya, perdón. ¡Guárdame, guárdame corta! ¡Ya vengo, chao! ¡No, no, santito! ¡No es para tanto, santito! ¡Eres como de la familia! ¡Sabe! ¡No, santito! ¡No! ¡No, santito! ¡No! Hola chicocas, hola chicoco, quieren hacer todo lo que se hace una gustación del nuevo pisco jam, el único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta. ¿Pisco? ¿Qué? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿señor Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el brazo! ¿Qué te gusta? Ay, qué asco huevón, este hecho de borrachoteler asqueroso, ¿no? ¿Qué se chupa? ¡Qué asco! Oye Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demores mi amor. ¡Qué lindo, mi novio, te amo! Oye, ¿y no vas a hablarle? No seas sonza. Ay no, ya sé, ya sé. Ay anda, no seas sonza. ¿Voy al bailela? ¡Ah, no puedes! Ay, ya qué chucha. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Por el lado de adelante. ¡Viva! Confiado, pero sencillo. Que tú no tienes plata en el mochillo. ¡Y ahora! Despacio, pero agradecido. Se pueden ir a la mierda. ¿Qué es verdad? ¡Concha tu madre! Claudia, no es lo que parece. No, no, no te vayas. ¿Qué cosa es eso, entonces, por favor? ¡Pamales! ¡Claura! Ay, ¿qué? ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. Ay, te voy a extrañar tanto. Pero, ¿por qué? Podemos chetar todo el día. ¿Te quedaste sin nega? ¡Ah! Cambio de Skype. Planes económicos desde 300 soles al mes. Nos encontramos en la puerta del Hospital Rebagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... Pasaje, pasaje. Pasaje, pasaje. Ando con sencillo, por favor. Pasaje, señorita. Pasaje, pasaje, señorita. Pasaje, mueve. ¿Dónde vas? No, 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 no. Recuerda, también. Ssss. Tienes menos más. Pasaje, pasaje. A ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Ven, 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 ven! ¡Ani, ay, ay! Ven, 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 ven! ¡Ani, mi sincerita, por favor! ¡Ani, mi sincerita, por favor! ¡Avancia, avance! ¡Avancia! ¡Al punto de asiento! ¡Avancia, avance! ¡Vamos, guaylas! ¡Vamos! ¡Mandeguitas en la curva de los cedros! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Aquí no se mueven! ¡Vamos! ¡Qué joder! 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 ¡Por qué no me vienes a grabar con un mierda! ¡Que te estoy ahí hoy! ¡Me vienes a suerte! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Me vienes a suerte! ¡Qué joder! ¡Pero que no me vienes a suerte! ¡Qué joder! ¡Me vienes a suerte! ¡Me vienes a suerte! ¡Me vienes a suerte! ¡Vamos allá, señorasos! ¡Arranquen nomás hoy! ¡Mañosos! ¡Calla, huevo! ¡No se mierda! ¡Pajo, chino! ¡Tss! ¡Suscríbete al canal! ¡Permiso! 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 ¡Deje pasar! ¡Gracias! De nada ¡Permiso! ¿Qué te quieren? ¿Tomarse mi trago? ¡Dame un huevo! No, no, flaca, flaca, flaca Si tú me pides bonito yo te invito Pero así no te voy a invitar nada ¿Entiendes? ¡Vagos de mierda! ¡Vayan a trabajar! ¡Vayan a estudiar! ¡Hacer algo por su país! ¡Por su familia! ¡Refil! ¡Permiso! ¡Ya pues no te vas a poner así por esta cojudez! ¡Ya, toma, toma! ¡Quédate con el vuelto! ¡Aca faltan 5 lucas! ¡25 lucas! ¡Ya! ¡Eh! ¡No puedes dejar 5 lucas para el taxi! ¡Por favor! ¡Ya se ha ganado la reclamación! ¡Ahí tienes! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡No te pases de escuela! ¡Para la próxima! ¡No te pases de escuela! ¡Oye, pues! ¿En serio me vas a dejar acá afuera? ¡Cállate! ¡Que todo el mundo va a escuchar! ¡Entonces ábreme, pues! ¡Comenzamos dentro tranquilamente! ¡No te voy a abrir mi mierda! ¡Entonces déjame explicarte! ¿Quieres explicarme? ¡Entonces explícame cómo mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena! ¡Oye, ¿qué? ¿Qué hablas? ¡Relájate! ¿O quieres resolverlo acá? ¡Afuera! ¡Para que se entere todo el mundo! ¡Ya pues! ¡Muy bien! ¡Juanito! ¡Ven aquí, compadre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Y gánate con la telenovela de Claudia! ¡Juanito! ¡Por favor! ¡Quédate ahí nomás! ¡Sigue trabajando! ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡Juanito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Es más! ¡Quiero saber la opinión de todo el condominio! ¡Que todo el mundo se entere! ¡Y veas cómo Claudia gana el Óscar a Mejor Drama! ¡Vengan todos! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Claudia... Sorry. ¿Ok? Yo sé que la calle. Lo reconozco. Pero no va a volver a suceder. Jimena es una perra cualquiera. Tú eres mi mujer. Tú y yo nos vamos a casar. Yo me muero por ti. Entonces muérete. ¡Claudia! 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 ¡Ah! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Ábreme, por favor! ¿Familia? ¿Familia? Estrada. ¡Claudia Estrada! ¡Marcos! ¿Qué te pasa? ¡Tú me enseñaste a jugar pelota! ¡Ábreme, por favor! No contesta. ¿Estás hablando de serio, Marcos? ¡Por favor! ¡Ábreme! ¡Tú qué! ¡Encontrarme a más! ¡Santito! 4157-1994 ¿Nombre completo? ¡Nombre completo! ¡Nombre completo! ¡Nombre completo! ¡No, no! ¡Muchas, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Feli! Gracias. En verdad, qué lindo gesto, ¿ya? Pero... He peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y en verdad no es el momento para una serenata, pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, 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 ¿de qué estás hablando? No, ninguna serenata, no. Lo que pasa... Aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavoltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. ¡Zorra de mierda! ¡Eh, eh, eh! Escúchame, Claudia, ábreme, por favor. Tengo que hablar con mi mamá. Ya, no, tranquilo. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? ¿Felipe qué hace? ¡Cuidado con la ceniza de mi nona! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¡Claudia, por favor! ¡Déjame escuchar! ¡Explícaselo a la policía! ¡Claudia, escucha, Rígues! ¡Es el mismo que ceniza de mi nona! ¡Pero qué pasa es que mi papá se ha convertido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Claudia! ¡Perdóname! ¡No, no! ¡Aaah! ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. ¡No, no! ¿Romita? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se tiran los palos! ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matar a Felipe. ¿A qué son estos muertos? No, muertos, muertos de verdad. ¿Cómo muertos, muertos de verdad? No lo vamos a dejar así, pues... Tienes razón, eso no lo hubiera pensado. No lo hubiera pensado. Ya, pero ¿quién está aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¿Yan Ken Po? 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 ¿Esto es ridículo, no? Ya, ¿verdad? ¿Yan Ken Po? ¡Finali! Ya. Eh... Yo también. ¡Ay, fue liberado en la pena! ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué hay mostrarnos? ¿Nunca has visto? ¿Eh? ¿Qué tal? Felipe, no nos muerda. ¿Qué pasa si te muerde? ¡Se muere, pues! ¿Qué pasa a veces? ¡The Walking Dead! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Me doy un poco de ayuda! ¡Eh, eh, eh! ¡Apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡Caracho! ¡No se acerco! ¡Adiós! ¿Está bien, no? ¿Ya? Ya. ¡Bien! ¡Muérete! ¡Sacahuatero de mierda! ¿Claudia? ¿Qué? ¿Viste cómo decía los dos? Tú sabes que esto no sale, ¿no? Nos jodimos todo. ¿Qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. ¿O qué planes en general? Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejaría eso? ¡Ay! Señal, señal, tengo señal. ¿Qué? ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. Permiso, permiso. ¡Para, te collaboration! Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros o nos metemos a tu carro. ¿Tú estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada, una llamada. Ya, ok. Ahora porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que no pueda sacar de aquí? Obvio, si no fuese tan cobarde y me dejas ir a recoger mi celular en vez de que dite a mí por ahí. Ya, está bien. Tenía una idea. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, zombies. Acércate más. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, este celular es mejor. Es más grande. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! 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 ¡Cállate! 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 Morir por amor Entre tanta locura En el silencio De tus ojos ¡Cállate! 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 ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces separado como un zonzo? ¡Subete al carro! ¿Quieres que nos coman a los dos? Sí, sí. ¡Ah! ¿Puedes subirte y ya? ¡Cállate! 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 ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para un apocalipsis zondeo ¿Y qué propones? ¡Cállate! 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 ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No, no tengo ganas. Para mi mamá dejo unos mensajes larguísimos. En verdad, me asustaron. Cero. Pero, Claudia, sí es importante. ¿No quieres escucharlo? Ya, ok, ok. Escuchemos el mensaje de mi hija. Ok. Usted tiene un mensaje nuevo. Claudia, hija, ¿qué es de tu vida? Solo te ven los carteles esos horribles. No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados. Ah, ni que fueras una vedette. En fin, no te olvides que hoy es el White Party de Lucho Peña Fiel, aquí en Playa Fina. Y estoy como loca con los preparativos. Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos. ¡Wilmer! Ayúdame con esto, porfa, que no sé qué hace acá. ¡Apúrate, pues, Wilmer! Muy gracia, Wilmer. Lo máximo, mi Willy, oye. Creo que es escuchar eso oficial. Sí, 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 no, para qué más. ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. Ya, we don't know, ma, ya. ¿Vienes? ¿Yo? Pero, ¿qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá, Isma, seguramente. Seguramente. Ok. ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien, tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedo llegar con las manos vacías. Pero, ¿y ahora dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? ¡Ay, me voy a morir! Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola. Me encantan estas zapatillas. Carajo, me asustaste. ¡Ay, me muero! ¡Me las quiero llevar! Tienen descuento. ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. ¿No hay nadie? ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chivolos con esta bodada? ¡Yay! ¿Los encontraste? Sí. Sí me acuerdo. ¡Tiene rabia! ¡Agarra! 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 El postre. ¿Qué? El postre para tu mamá, el que vamos a llevar a la playa. Sí. ¿Estamos bien con esto, no? Sí. ¿Claudia, ¿y el carro? Mi auto. Puta madre, mi auto. Escucha, Claudia. La verdad que este barrio es medio maleado. Alucina que también pensé decirte antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado la autosidad, pero eso nos han robado. ¿Qué? ¿Oye, estás loca? ¿Qué tienes? No, si yo, si tú bajaste y tú tenías ese... ¿El qué? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. El chuchu ese. La vaina esa está malograda, Felipe. ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, cómo vamos a recuperar ese auto, porque yo no me voy a contener con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? ¿Qué? Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental! ¡Eso es lo que nos ha hecho de morir! ¡No morir! ¡No me voy a dejar de guardar las pones! ¡Tú culo! ¿A lo que le habrán hecho a mi pobre ahora? Seguramente lo han desmantelado. ¡Claudia, te puedo callar de una maldita vez! ¡Tú eres idiota, te haces! ¡Qué mierda la voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ah! ¡He visto tu carro pasar allá al fondo! ¡Placa! ¡Te jalo! ¡Oye, es que te jalo a su pedazo de huevón! ¡Bájate de mi carro! ¡Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto! ¡Lo trato a su madre! ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento. Es que solo tengo billetes de tiempo. ¡Ya! ¡Bájate o te saco patada! ¡Ya, cuidao con mi carro, Felipe! ¡Pues no quieres ser amable! ¡Váyanse a pie, carajo! ¡No! ¡Bajo! ¡Qué paso, madre! ¡Qué pedazo de baje! ¡Sal de mi carro en este momento! ¡Ponsucha! ¡Qué rápido corren estos huevones! ¿Qué haces, que imbécil? ¿No puedo explicar? No sé. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Ladrón! ¡Que me están robando el auto! ¡Sal de mi carro! ¡Sal de mi carro! ¡Por favor! Ahora te asaltan en pleno movimiento. ¡Saltame! ¡Saltame! ¡Ahora te estás de la ciudad! ¡No es que soybido que leaste en el front y de este lo que es! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltame! ¡Au! ¡Saltame! ¡Eh! ¡Cuidado con eso! Ahí está lo más importante. ¡Sáquelo! ¡Sale! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos, caliendo! ¡Ya! ¡Sáquelo! ¡Ya! ¡Saltame! ¡Muéltame! Voy a levantarte, por favor. Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pero tú fuiste el que la tocaste. Bueno, ya sea lo que sea. Retire ese dedo, señor. ¿Qué? ¿Este? ¿Este? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Adiós! Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la ganada. ¡Norma de conducta del minimarket! Está terminantemente prohibido pelearse de frontis de este local. ¿Qué dijo? ¿Le está haciendo daño? ¿Puedes soltarlo, por favor? No, estoy bien, estoy bien. Oye, 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 ya, ya, no se peguen, no se peguen. Por eso el país está como está. Porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como estos. ¡Eh, Felipe, vámonos! Tú no entras, ¿por qué te vas a borrar? Si tú tampoco vas a borrar. ¿Quién está a borrar? ¿Quién está a borrar? ¡Oye, los zombies están acercándome! ¡Sí, salgan acá, salgan! Ya, está bien, ya, ya, ya. Yo manejo. ¡No empujes, no empujes! ¡Vamos, vamos, arranca, arranca! Ya, ya, se acabó. Se me bajan del auto ahorita mismo. ¿Yo también? No, tú no, Felipe. Oye, qué ha chorado esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! Perdón, perdón, pero este asqueroso tiene nombre. ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. Cuatro carajos me importa. ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? ¡No hagas tonterías! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Fernando! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Fernando, haz algo! ¡Claudia, tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¡Dónde está mi botella! ¡Por favor! ¡Alguien ha visto mi botella! ¡Voy a montar hasta cinco! ¡Dónde está mi botella! ¡Si no se bajan del auto! ¡Si no se bajan del auto! ¡Los saco, patadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia! 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 ¡Vámonos nomás! ¡Lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero! ¡Quiero que se bajan del auto ya! ¡Claudia! ¿Pero no lo puede dejar así, a su suerte? ¡No! ¡Me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese huachimán con delirios! ¡No me interpreta! ¡Perdón, perdón, perdón! Una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí o no? ¡Claudia! Si le pasa algo va a ser tu culpa, ¿me entiendes? ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpa! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Robert! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. Pero no podemos dejarlo acá, no hay que sacarlo de la pista. ¡Robert! ¡Pero, espera! Yo no pienso arrimarlo. ¡No voy a tocarlo! No, no. Además, no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Eso lo pasó una vez, Teresa. Ya muera, dos veces. ¡What the...? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? ¡No way! ¡No way! ¡Sí, papá! ¡No way! Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a qué hora? Ese Vinny. Ay, no tengo señal. Esa frente descomunal. O sea, vámonos. Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá. ¿Y fue? Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá. ¿Podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias. Eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. No. 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 Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta. Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? Un saludito. Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. Ay, cállate la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa. ¿Mi culpa? Sí. Si no los hubiese subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? Hazte ver, ¿qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. ¿Qué? ¿Así pasó? ¿Y la herida de bala? Bueno, ¿y la herida de bala? Arias hará un recuento de los hechos. Espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso es... Me está mareando, espera, espera. Ya, por favor, el señor va a hablar, cállese. Bien, entonces... ¿Quién va a hablar? He dicho, por favor, puede callarse un ratito. A ver. Correcto, gracias. Lo que ustedes no entienden, que se caen, por favor. Comienzo. ¿Y yo no estaba gritando como una niña allá? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... ¿Tú estabas gritando como una niña? ¡No! ¡Arranjando, no! Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. ¡Mejor será luchar! ¡Luchar! Dinos tú, ¿cuál es la solución? ¿Cuál solución, huevo? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella, a bailar tú con ella, a bailar, celebrar y chupar. ¡Everybody! A bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. ¡Mirad, recordar! Yo no estaba avisando su niñez. A bailar, de la boca, ven! ¡Por favor, detrás! Vamos a mantener silencio. ¡Pumisita! ¡Pumisita! ¡Yo no sé qué pasa! ¡Puición, mi profesor! ¡Hay tascuna! ¡Eh, silencio! ¡Pumisita, mi hijo! ¡Pumisita, mi hijo! ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes No entiendo para qué trajeron a los zombies ¿Nosotros? ¿Nosotros? Nosotros Ah, no ¿Otros? 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 Esto fue lo que realmente sucedió ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No, no entiendo por qué no se subieron Al carro ¿El baño ha visto? Para allá No, 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 hay cola ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombies? No, no se lo discuten y pelean y este huevón que no sé qué está haciendo Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo ¿No quieres que vestir o sea? Ah, ¿eso? Bueno, es muy fácil de explicar ¿Por qué es un vikingo, eh? Claudia, te salvó la vida Claudia, te salvó la vida Ya, 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 pase, ya, pase, pase Gracias, señorita A bailar, celebrar y chupar Porque el mundo se va a acabar Porque el mundo se va a acabar A tomar la botella A bailar tú con ella A bailar, celebrar y chupar Everybody A bailar, celebrar y a chupar porque el mundo se va a acabar A bailar, celebrar y a chupar porque el mundo se va a acabar Sí. Sí, sí. Sí. ¡Vamos, barre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, guarda! ¡Vamos, conservando el ritmo! ¡Mueves, pulas! ¡Voy, izquierda! ¡Voy, izquierda! ¡Voy, marzo! ¡Voy, marzo! ¡Voy, marzo! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! Oye, hermano, suelta eso. Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1-27. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? Que nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impundos. ¿Ustedes espíritus impundos que vienen a robarme? Acepta esa. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo truecas. Piénsenlo. Porque algunas de sus cosas... me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llanta de repuesto. Y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. ¡Sin violencia! Me parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa, no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Menos aún cuando no puedes ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido el número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Eso crees? ¡Mi madre! Que pa' descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí, eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. ¿Qué tienes? ¡Muy rápido para ti, Fernando! 9 por 10, 90. 9 por 11, 99. 9 por 12, 108. Eso te salió de casualidad. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! ¡Ya! 10 por 7. ¡Ya! ¡Ya! Creo que tengo una idea. Yo coqueteo con el gripero y le digo que le ofrezco un trueque. ¡Ah, aguanta! ¿Cómo que coqueteando? Coqueteo, Felipe, coqueteo. Luego lo distraigo, aunque mires a otro lado, y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. Luego vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. ¿Cómo está? ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo como ha mostrado interés en ti. La mejor manera de distraerlo, cuando uno besa, cierra los ojos. Es un hecho científico. Ya, ok, ya. Lo beso, lo beso, ya. ¡No! ¡No, no, no! Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es más fácil, Felipe, de verdad. ¡Aguanta ahí! Sujeta aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos empujo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan las chicas como Claudia. Valientes. Olegantes. Y, sobre todo, de forma. No me quieren dar un punto de falta. Bueno, el grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Todavía te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. Es tu casa pena, ¿no? No. Nosotros venimos. ¿Qué sabes? No. No, no sé, Felipe. No te lo soñamos. Ay, claro. ¿Cómo no te vas a acordar? ¡Todo el carro! ¿Qué te pasa? Abra, por favor. Por favor, déjame entrar. Escucha. Me voy al toque, de verdad. Hago mi refil y me voy. Por favor. Romero. ¿Qué fue? Abre. Aquí dice abierto 24 horas. Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo. ¿Cuál que acá? Lo voy a denunciar, carajo. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué haces? Nos olvidamos del borracho. Tenemos que volver. ¡Bueno! ¡Tenidamente fue su culpa! O sea, él se bajó del auto. ¡No puede hacer nada! Ya, pues ya. Volvamos, 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 volvamos por el maldito borracho. ¡Ya! Pero si hay algo raro, Felipe. ¡Vamos! Ya vamos, don Felipe, ya. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos. Podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. ¡Por favor! ¡Ya! ¡La estás cagando! Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir segura de nuevo? Sí, pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. ¡Felipe! ¡Felipe! Es un huevo. . ¿Que fue? Claudia. No, 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 no. ¡A tu parca! Ya, 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 ya. ¡Üuu! ¡Cuidado! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobra la cara? ¿Cuánto cobra? ¡Ya, vamos! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. Creo que hemos perdido a Fernando. Es un huevón, le dije que no se baje, es un huevón. Placa, ¿a dónde lo está llevando? No, pero si tenía que hacer el error. Arias debió bajar con él, pero no, se quedó aquí cuidándolo a usted, señorita. Y ahora nosotros lo estamos buscando para unos imbéciles. ¿Sabe qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior. Hay una avenida. Por favor, cállense y ayúdenme a buscar a Felipe, ¿quieren? Creo que yo debería manejar, no está sin conocimiento. No estaba en el grifo. No está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. Felipe, se llama Felipe y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe, se llama Felipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado que es el auto! Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. ¡Ahora, baja! ¡Ahora, baja! ¡Ahora, baja! ¡No! ¡Ayúdame, quiero. ¡Ayúdame, Cristo! Gracias. No, 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 no. ¡Es Felipe! ¡Felipe! 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 Fernando. ¡Fernando! ¡Ven, hueá! ¡Camina, por favor! Oye, ¿por qué se se queda para abajo? ¡Felipe! ¡Ven para acá, querrano! ¡Fernando, aproximate! ¡Fernando, paso, sirve! ¡Fernando! Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. ¡No! Me dejaron. ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos para... ¡Felipe! ¡Ya! ¡Alias, eres un imbécil! ¡No se vayan, pues! ¡No se vayan! ¡Muy bien! ¡Mi amor, mi amor! ¡Perdón! ¡Muévete, Ana! ¡Fernando! ¡Ya, mueve! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedábamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. Arias considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor. Estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. ¡Manejar! 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 ¡Quiero manejar! ¡Ok! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja, Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja a Felipe! ¡Maneja a Arias! ¡Está todo borracho! ¡Tú borracho! ¡También puedes manejar! ¡Yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora Ley, ¿a esa la sabes? No. Dime, señora Ley, ¿sí la sabes? Atiende, señora Ley. ¡Señora Ley! ¡Ay, mi helado son, y qué rico! Están locas si piensan que vamos a parar ahí. Qué rico mi helado. ¡Salud! ¿Eh? ¡Salud! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡Dérupto! ¡Enciende el carro! ¡No está la llave! ¡Bájate! 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 ¡Un minuto cámaro! ¡Ya! 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 ¡Má! ¡Estela! ¡Mamá! ¡Estela! ¡Mamá! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Mira! ¡No! ¿Otro muro? ¡Arias puede treparlo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! Agarra un poco. ¿Quieres? ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Puta madre! ¡Cómo pegas! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te puedo! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay Dios mío! ¡Vove! ¡Vove! Por si acaso las llaves están que en un bolsito en la cocina. ¡Ya! ¡Ahora subo yo! ¡Ayúdame! ¡Vove! ¡Ayúdame. ¡Ayúdame, carajo! ¡Gracias! 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 ¡Me equivocas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S-S-S-Señora, vení! ¡Carino! ¡Te estás esperando! ¿Hay alguien más aquí? ¡Anda en la cocina de una vez que estás tardísimo! ¡Eh, pero señora, yo sin que le abarra elressione! ¡Dime Silvia! ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo Primero, Silvia, a secas Segundo, lo que se está confundiendo eres tú Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No tengo remoto Silvia, quiero que usted no me recuerde Yo me llamo Felipe, hijo de santitos Felipe, déjame mi nombre Yo no soy como las otras Yo fluido Cero rollos Yo danza ¿Querés que te suene unos pasitos? Sí, señora Lo que no Podría me darse más, Felipe Sí, podría Ya, chao, vamos por acá, ya Carajo Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey, pero ya, ni modo, entren, pues ya Fernando ¿Claudia? ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa ¿Norma? ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera Eh, Silvia, me estaba atarantando Silvia, qué rápido sacas el nombre No puedo explicarle nada Ahí está tu problema Él no es lo que piensa No, si yo no pienso nada Ahí está el tuyo ¡Cállate! Ah, oye, flaca, cuidado que yo vivo de mi cuerpo Miren Al mí no, allá Mis invitados Llegaron en Orva Oh, mamá, mamá, no ¡Guauco! ¡Miren, piensa, piensa! Adriano, mucho sol Quieres suponértelo de vera, corazón ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Mijos, esto pasa de estar en el off-day party! Claudio, no tenemos nada que hacer Son muchos, vamos Es el fin, biches ¡Ah! 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 ¡Eh, no! ¡Ya, no! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú hiciste hacer lo mismo por mí? Claro. Muy bien. Felipe, sí me acuerdo. ¿Qué? Me acuerdo de todo lo que pasó en la carta ese día. ¿En serio? Sí, no sé por qué no te lo dije antes. No te preocupes, está bien. Antes era un muy amigo, pero ahora con él. Así es la vida, yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues. ¡Apoyo! ¡Un poco de apoyo! Claudia, ¿y te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuándo? Un beso. ¿Qué más... Del otro rato? ¿O 또? Tengo una bendición, déjame ver, que maldición actor. Tengo una bendición. Tengo una bendición, déjame ver. No es lo rato. Tengo una bendición, déjame ver. No, no es lo rato. ¡Dime mierda! ¡Ejo, te lo voy a botar mucho rato! Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes huyeron. No, 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 eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que moriré, Matallo, moriremos. Falar Morgulis. ¿Después te aplico? Falar Morgulis. En alto validio, todos los hombres deben morir. ¡Uy, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. ¡Un ratito, por favor! ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá, estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí, mira, te llevo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. Y ya está. Pueden continuar. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Chao, Ciri. Como siempre. ¡Ahora, ahora! ¡No, mamá! 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 Claudia, ¿te acuerdas que estábamos hablando del closet y cuando éramos chibolos y de verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Perdón, perdón, perdón! No, pero quiero hacer mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas. Yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, pues ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve. Eso es mariconada. ¡Ay, no! No, sí, sí es mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachita. Yo también lo quiero, aunque son mis patas. No como estos hueones que me paran muriendo todo el tiempo, ve. Todo el tiempo, ve. ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso. Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. ¿Por qué no? ¡Dame la botella! 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 Tranquilos. ¿Sí? Borrachito. ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, me voy a dar ti todo. Gracias, corazón. ¿No tú y el mío? Ah, ves, es agente, ves, carajo. Ah, hay que saber pedir las cosas. ¡Oh! ¡Puedo decirlo él! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Puta madre! ¡Sal, mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta, con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita así, con la carita así, con la carita así. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. Bacán, ser el fiel guardián, te abro a la madame. ¡El guardián! Si vas a demostrarme su identificación, o salgo en la caseta y se arma el bolondrón. No estaba yo durmiendo, así es la meditación. Vengo entrenando desde la tercera reelección. Desde que usé esta que saca, yo me la puse y dije nadie me la saca. No se asabo paso a paso y en pulmón. ¿Qué hace la tonita está haciendo huevo? El miedo es algo que no se asabo en las llorias. Que nadie ya me hace renazgo. Que este huachiman ha sido un gran hallazgo. Hace temblar esa escoria pastrula. Si no hacen caso, ahí les muestran la pichu Y en un cacho, no sé, el parque Porque tu huachi tiene un ojo en todas partes Acachiporra, pito y doblan La policía que me agarre bien la trola Bacán, te era el fiel guardián Y abro a la...